Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Hoy les presentamos completa el versículo número 10. Tremendos versículos, tremendas palabras de ánimo. Tienes 10 segundos para completar cada uno de ellos. Comencemos de una vez. Primer versículo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy. Y el complemento es, Tened ánimo, yo soy. No temáis. Mateo 14, versículo número 27. Y el siguiente versículo nos va a dar una idea de qué pasaje bíblico estamos tocando. ¿Cuánto? Siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28. Ya sabes qué hermoso pasaje bíblico estamos tocando. Así que llénate de fe. Siguiente, siguiente versículo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo. Vamos a ver, vamos a ver si le acertaste. Pedro hundiéndose dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mateo 14, versículo 30. Hoy podemos decirle también eso al Señor y el Señor va a hacer algo. Vamos a ver. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Mateo 14, 31. Y así nos pasa a nosotros cuando viene el miedo, cuando viene el temor. Siguiente, siguiente versículo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, ¿verdaderamente? Vamos a ver si lo sabías. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 14, 33. ¿Y cuántos a esta hora pueden decir, Jesús, verdaderamente eres el Hijo de Dios? Siguiente, siguiente versículo. Ojo va, Señor nuestro, cuán glorioso es tú. Bueno, nos fuimos con un salmo. Y la respuesta correcta es, ojo va, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El salmo 8, en el versículo 1, lo menciona y vámonos con otro. Otro salmo que tiene promesas maravillosas. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo. A la una, a las dos y a las tres. Con todo Jehová me recogerá. Salmos 27, 10. Imagínese usted cuán amor nos tiene el Señor. Porque nuestra familia nos ama, pero aún si no está, Él nos recibe. Siguiente, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Seguimos con un salmo poderoso, maravilloso. Vamos, ánimo, vamos a decirlo juntos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmos 27, versículo 3. ¿Cuántos dicen amén a esta promesa, esta palabra? Siguiente. Aunque contra mí se levante guerra, yo... Pues aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27, versículo 3. ¿Y cuántos están confiados en el Señor? Porque exactamente nuestra confianza viene de arriba. Siguiente, siguiente versículo. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de... Bueno, nos fuimos ahora con un proverbio. Y dice así, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de... Mi madre. Proverbios, capítulo 4, versículo número 13. Y vamos con el siguiente. Siguiente versículo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus procesos... Y el complemento es... Adquiere inteligencia. Proverbios 4, 7. ¿Qué es más importante que cualquier posesión o cosa material? Sabiduría e inteligencia. Siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también... Bueno, nos fuimos. Nos fuimos para Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. Una de las citas bíblicas. Uno de los pasajes bíblicos más reveladores de Cristo. Y seguimos. El cual siendo en forma de Dios. No estimo el ser igual a Dios como... No estimo el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Siendo el grande, el todopoderoso, no estimo eso. Siguiente. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante... Claro que sí. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver porque esto continúa. Y estando en la condición de hombre se... Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Filipenses 2, 8. Es como una extensión de los evangelios. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo para volverla a tomar. Lo mismo, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y... Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Filipenses 2, 8. Es decir, se hizo maldito. Se hizo maldición por nosotros. Murió en una cruz salvándonos de los pecados. Siguiente... Por lo cual Dios también le exaltó hasta... Vamos a ver si lo sabías. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, más arriba de lo más arriba. Filipenses 2, 9. Bien merecido que lo tiene nuestro Señor. Siguiente, siguiente versículo. Y le dio un nombre que es... Vamos a ver, sé que lo sabías, imposible, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo, todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo número 9. Así que exaltemos ese nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se... Se doble toda rodilla, dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Y toda rodilla es toda rodilla, doblada, doblegada delante del Señor. Siguiente, siguiente, siguiente versículo. De los que están en los cielos y en la tierra y... Y debajo de la tierra, Filipenses 2, 10. Por eso decía que toda rodilla se dobla, no deja nada por ahí en el aire. Todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, se doblega delante del Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para... Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para... Pues para gloria de Dios, Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Se recuerda que Él no solo murió por nuestros pecados, sino para que la gloria del Padre fuera exaltada. Siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Nos fuimos ahora al libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. La gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos con el siguiente. Siguiente versículo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta... Y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Y sabías que quizás tú y yo habitamos en lo último de la tierra. Ahora sí, tu barrio, tu comunidad. Hasta ahí llegó el Evangelio del Señor siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió... Y le recibió... Pues habiendo dicho esto del Espíritu Santo, fue alzado y le recibió una nube. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y de esa misma manera lo veremos volver. ¿Cuántos dicen? Amén. Vamos por el último. Último versículo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene... Creo que es un versículo que todos debemos conocer. Sé que fueron tremendas citas bíblicas que bendijeron mucho tu vida. Así que dígamoslo juntos. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo número 6. Felicitaciones. Fueron 25 versículos increíbles. Ahora vamos con la pregunta bonus para hacer 26. Responde en los comentarios. Así que anímate y participa. Y el versículo es el siguiente. Complétalo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Recuerda que tenemos un canal cristiano para niños llamado Cristo al Comando Kids. Contenido cristiano, bíblico, precioso, muy, 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 muy maravilloso. Para que tú puedas aprender junto con tus pequeños. También tenemos un canal llamado El Pan Diario. Así que visítalo. Y esto es Cristo al Comando. El Pan Diario